Lucas, muy buenas noches. Lucy Pisni los saluda. Hola, Lucy, muy buenas noches. Un saludo a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, vísperas de un fin de semana extra largo, seguramente mucha gente se va a movilizar. Contanos, por favor, cómo va a ser este operativo de seguridad vial. Sí, como decías vos, este fin de semana mucha gente va a aprovechar de viajar y en vista que es casi uno de los últimos fines de semana de la temporada de verano de turismo y ya hay altos niveles de reservas. Así que desde la Subsecretaría de Seguridad hemos decidido una vez más, en el marco del operativo P.U.N., hacer el despliegue de recursos como lo hemos hecho en todo el verano y con especial atención este fin de semana para cubrir y aumentar la presencia en las distintas rutas que van principalmente desde el centro hacia el sur y algo de presencia en el norte, en la zona norte de la provincia de Nauquén, en la zona de Chomalgal. Empezamos mañana con envíos de móvil de seguridad vial para hacer una cobertura en la zona de Villa Chocón por ruta 27 entre Villa Chocón y Arroyito para hacer prevención y van a desplegarse dos móviles más de seguridad vial a Zapala y Piedra del Águila. Piedra del Águila para hacer una especial cobertura en zonas de alto riesgo por siniestros y estar presentes en los lugares que el observatorio de Viaja tiene indicado como potenciales de siniestros viales, que son Coyoncura, Corral de Piedra, Confluencia Traful, inclusive hasta la zona de Luís Sanquín o el anfiteatro. A este operativo se suma para complementarnos y poder abarcar más lugares y de manera simultánea la Gendarmería Nacional, que va a hacer cobertura también por la 237 en la zona de Chocón, en Piedra del Águila-Licura, en la zona de la ruta 231, por ahí por Zamoré, la 40 en distintos tramos como lo que es Villa Langostura, la zona de Siete Lagos en Villa Laomeliquina, en la 242 en la zona de Pinochado, la zona de Zapala, Las Lajas y Chomalal, una importante cobertura en horarios de máxima influencia de tránsito, nos va a colaborar Gendarmería, y nos sincronizamos y nos complementamos con todo el recorrido y presencia que a través de las distintas direcciones de seguridad también tiene la Policía del Neuquén. Bien, entonces estos días en las rutas vamos a ver no solo las camionetas de seguridad vial, sino también Policía y Gendarmería. Exactamente, Policía y Gendarmería, en distintos lugares como mencionaba, ellos van a incorporar controles preventivos en lo que es pedido de documentación y seguridad vial hace presencia y prevención en lugares indicados como propensos a que ocurran interferencias en el tránsito o algún siniestro. En la zona de Zapala va a ser base un móvil de seguridad vial en Villa Pegüeña porque es importante destacar que en este fin de semana va a coincidir el éxodo de turismo en la zona de Villa Pegüeña, que hay importantes reservas, con los arreos que se están realizando en lo que respecta a Transhumancia. Hemos tenido muchos arreos el día de ayer y hoy por la Ruta 13 y la Ruta 23, por lo que aprovechamos este contacto que ustedes nos hacen para pedirle especial atención y viajar con extremo precaución para evitar encontrarse intempestivamente con algún arreo y provocar daños. Si bien los arreos son acompañados por personal de seguridad vial, no llegamos a todos y estamos acompañando en la Ruta 13 y hasta inclusive Santo Domingo, hemos acompañado arreos, o sea, Santo Domingo queda entre Cuchalcó y Zapala, acompañamos a los arreos para prevenir cualquier tipo de incidente con las familias que son sumantes que traen sus animales de la alta montaña a las zonas de invernado. Claro, perfecto. Y además, bueno, respetar el tiempo, digamos, de los arreos porque quienes los guían justamente los van sacando del camino en caso de que venga algún vehículo, pero no acelerar, no apurarse, hay que esperar que hagan su trabajo y se despeje la ruta naturalmente. Vos lo dijiste y bien claramente. Es así, hay que detenerte a cero, dejar que avancen los piños de chivos, que son bastantes, son numerosos, hay familias que tienen hasta 900 chivos y solo los animales van pasando por alrededor del auto sin tocar bocina y buscar el momento oportuno, esperar que pasen para poder retomar nuestro viaje, pero lo importante es ir respetando el avance de los animales y que estos callejones, veo que ya están predeterminados, muchos de estos callejones, muchas de estas trazas coinciden con la traza de la ruta, entonces los animales no van por la banquina, van directamente por la cinta espartida. Tal cual. Bueno, hay que tomar con paciencia esta situación porque además es muy pintoresca, es hasta agradable, te diría, ir detrás de un arreo, por más que uno a veces quiere llegar un poquito más rápido, pero la transhumancia es un fenómeno que no se ve ya en muchas partes del país, nosotros todavía lo tenemos, así que hay que disfrutarlo, diría, ¿no? Sí, hay que disfrutarlo y como nosotros proponemos desde la Subsecretaría de Seguridad a todas aquellas personas o familias que tienen la oportunidad de viajar, les proponemos que el viaje sea parte del paseo para evitar cualquier tipo de inconveniente en el viaje. Por ahí mucha gente se apura para llegar rápido al destino turístico y se estresa mucho en el viaje y ahí es donde para ahí se toman decisiones erróneas y termina mucho en fatalidades. Lo digo porque ahí todavía vemos que se viaja a muy alta velocidad, se generan sobrepasos en lugares que realmente son muy comprometidos, como curvas, entonces en un abrir y cerrar de ojos para ahí se cometen algunas fatalidades que la verdad que no se justifican, entonces lo importante es, y lo que les proponemos es que el viaje sea parte del paseo, que lo disfruten, que viajen con tiempo, que se tomen el correspondiente descanso cada dos horas, parar, detenerse, descansar, relajarse y continuar el viaje, que se torna todo más relajado, más placentero y se disfruta mejor todo este fin de semana extra largo que tenemos por delante. Exactamente, y además bien lo mencionabas el tema del descanso, porque se han visto muchos accidentes en zona de recta, sobre todo allí en la zona de Piedra del Águila, a veces un parpadeo, un minuto de distracción, un volantazo para volver de la banquina, te genera el autovuelco, entonces ir descansados, ir tranquilos, y bien lo decís, que el viaje sea parte de las vacaciones. Exactamente, muy acertada la descripción que haces, eso en zona de recta, es importante si caemos a la banquina desacelerar y dejar que el auto disminuya la velocidad sin intentar buscar, subir a la ruta de manera violenta, porque ahí es donde se produce el vuelco, o sea, perdemos el control y termina en vuelco, y lo que es la zona de curva, allá cuando estamos ingresando a la zona de cordillera, es importante siempre conservar la derecha, porque por ahí no están acostumbrados a conservar la derecha, hay muchos en las curvas, como que cortan la curva, o ya tienen la rueda izquierda invadiendo el carril contrario, y es en donde se producen los choques semifrontales, o frontales prácticamente, y yo solo con conservar la derecha uno puede evitar un siniestro, ¿no? Así es. Lucas, bueno, recomendaciones todas muy acertadas, ojalá que el lunes que viene, pasada la Semana Santa, podamos hacer un balance de lo buena que fue, y no tengamos que hablar de ningún hecho lamentable. Muchas gracias por el contacto, efectivamente, recuerden que tienen para acudir al personal policial, que va a ser un importante despliegue en toda la provincia, al personal de seguridad vial, a esto se suma seguridad vial de la Nación, que nos asiste y nos colabora en la zona de Villa Langostura, y también pueden acudir a la Gendarmería Nacional por cualquier inconveniente, consulta o cuestión que necesiten evacuar en el momento, pueden acudir tranquilamente a este organismo de prevención y de seguridad. Perfecto. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y buen trabajo este fin de semana largo. Muchas gracias y aprovecho para dejar un saludo a la audiencia. Un buen fin de semana. Gracias.